Bienvenidos amigos y calentando motores, los invito a que vean esta espectacular por espectro, desde donde nuestra casa de dinastía por Oaxaca. Esta Forescape 2018 tiene botón de encendido electrónico, pantalla de 6 pulgadas, es automática y tiene cómodos asientos. Ven por ella a Dinastía por Oaxaca. Vamos a hacer 2.5 con 168 caballos de fuerza. Vamos a hacer 2.5 con 168 caballos de fuerza. Música 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 Solo aquí, en Dinastía, por Oaxaca. Retiendo a primera velocidad, los invito a ver el espectacular Mustang Clásico 70 de nuestro amigo Jorge. Camarita, corre video. Bueno, aquí tenemos un Mustang Clásico, hay un modelo 70, con un motor 302, y ya trae algunos detalles cromados, pero bueno, el carro tiene una línea muy padre. Josh, perdón, perdón Josh, apóyanos por ahí para ubicar. Ya viene el primer mochito, señores. Único en su clase, categoría premio. De Club Mustang Oaxaca. Ahí está el primero que va a participar en este, 8 partidas. ¿Dónde están los amigos, los camaradas? Así que acérquense para ver cuántos entran. Ya está el primero. ¿Sí es el segundo? ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere retarlo? ¿Quién quiere retar a ese trebutito? Bueno, como podemos ver, ese Mustang es estándar, cuatro velocidades, es su volante original, con vestidura, y es de Club Mustang Oaxaca. ¡Sí! De los mercenarios, entonces, ahí está. Y a toda velocidad, vamos a ver un nuevo Ford Shelby 2018 en color rojo, con 500 caballos de fuerza, que está chingachis. Vamos a verlo. Gracias. 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 A todo motor vamos a ver un Ford Farmline 59 color blanco con rojo de nuestro amigo David. Está impresionante. Gracias. 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 Hechos la mocha, también los invito a que veamos y oigamos los motores de los Mustang y todos los autos que estuvieron en el evento, así es que corre video Merlin. ¡Aquístuma! ¡Aquístuma, la marcharia. ¡Co 코 코 me está involucrada! ¡Óahhh! ¡Y 튀army! ¡Á está, Dark, papa! ¡Fair, fur, blanco, 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 blanco! No se te ocurre cambiarle porque después del corte vamos a tener autos modificados Estamos en Dinos Tía, Pueblo Haca, soy su amiga Adriana, vamos a PIS Es mejor tener 6 bolsas de aire en vez de 2 para que estés siempre protegido Nuevo Ford Figo 2019 Ten la mejor estabilidad para controlar cualquier camino Nuevo Ford Figo 2019, más para ti Cursos y frenos, servicio técnico de construcción, reparación y cambio de clutch Balazas, tambores, buses, rectificación de discos y volantes motrices Accesores para frenos, visítanos en Prologación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU Taller Chino Racing te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajustes de motor, adaptaciones de motor para calle, pista, rincones, superturismo y Panamericana Trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Nueva Santanita, México DF Teléfono 55-22-58-92-80 Chino Racing Tienda R15, prepárate para el jarepeo con las mejores botas, sombreros y cintos en R15 Visítanos en carretera internacional 1420, Colonia de las Flores Tenemos todo lo que necesitas en Oaxaca Teléfono 614-101-8841 Tienda R15 ¡Tienes que verlas! Tienda R15, solemos a la lista de Karla Tienda R15 sa hisálise,upre de la calle y cintos en rafo Tienda R15, nombre 4 sonrere, 他 a disposición de Mer Bretón mil 1,0 ¡Compa la lista de escondidos! Un nuevo lequeo de K하루 2